Cuando una persona necesita defenderse Oye, me pillaron como siempre, me pillan en el mejor minuto de que yo estaba tomando los aromas que no se imaginan lo exquisito de los aromas que hay acá Presentarte Luna Belmar, bartender, bienvenida preciosa Feliz año, hoy día le voy a decir feliz año a todos Sí, feliz año y ahora a pasar la caña Sin alcohol Oye, pero ¿sabes qué, Luna? Cuando a mí me hablaron de tragos sin alcohol cada vez se están masificando más, ¿cierto? Sí, por ejemplo, esto en Estados Unidos se usa un montón porque cada vez hay más gente que, por ejemplo, tiene enfermedades que las pastillas le dicen no puede tomar alcohol o también se está normalizando el no beber si tus amigos están todos bebiendo y tú quieres una alternativa tú puedes no tomar algo Mirá que buena alternativa para mí, yo bebo súper poco Sí, y tiene un nombre, mocktail Mocktail, que viene del inglés de mock, de mocking, como de imitar un cóctel Mirá Entonces uno imita un cóctel pero sin alcohol Oye, qué entretenido, mirá, y lo estamos viendo en pantalla como se dice Mocktail Sí, sí, qué bueno Y trajiste muchísimas cositas, Luna, para poder... Oye, pero ¿tú desde cuándo te dedicas como bartender? Yo llevo seis años Apenas yo salí, empecé con el tema de la universidad yo dije, quiero trabajar en algo y siempre me interesó ser bartender siempre me interesó la barra porque lo encuentro como entretenido al estar batiendo el que la gente vaya a la barra y te pida después y así y es entretenido, es bonito es un... Me encuentro que un oficio es como bien sacrificado pero a la vez tienes como muchas opciones hay muchas cosas que hacer Hay muchas cosas que... ¿Saben qué? A mí me encanta la historia desde una película desde cóctel ¿Cuál? No sé si la recuerdo ¿Cuál? Es que se me cayó el carne pero... Se me cayó... Sí, lo tengo abajo y el carne no importa, da lo mismo Yo creo que los chicos en el swing ni siquiera conocen la película Sí, cuando Tom Cruise era joven ¿Ya? Sí, cuando Tom Cruise era un niño Eran las primeras películas y cóctel Desde la película se llama cóctel Bonita Y busquen la música Ya que la podíamos revisar Para ponerla Sí, para que la puedan ver las nuevas generaciones para que sepan también conozcan esta película Oye, pero mira, aquí estamos viendo distintos ingredientes que vamos a utilizar hoy día Luna Sí Voy hablando un poquito de lo que tenemos Eso, cuéntanos, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ya aquí los básicos o lo general cuando uno hace todo el tipo de coctelería en realidad es todo lo que uno puede encontrar en la casa ¿Ya? Que es ya el jugo de limón, jugo de naranja Este es un concentrado de té verde Que fue hecho con té verde natural Oye, ¿cómo hacemos un concentrado? Es por ejemplo, puedes poner como típica la teterita como va la abuelita Y que como que hace un concentrado O por ejemplo, es un té muy cargado Que por ejemplo, para que se sienta un poco mal sabor porque igual el cóctel como tiene harto líquido los colores, los sabores y los colores todo se va perdiendo un poco Oye, pero el té verde, por ejemplo, va a ir detalle por detalle Por ejemplo, se tiene que estar agua hirviendo Sí Así como me imagino la tetera No hacerlo hervir No, dejarlo reposar Anda, poner, por ejemplo, esta hojita de té verde uno las pone como cualquier otro té Ya Y uno pone agua caliente Hay unas teteritas que son chiquititas Sí O unas como individuales para el agüita Y... Y ahí se pone el agua Y se pone como no una cucharadita normal sino un poquito más Para que quede un poquito más concentrado Porque el té verde es como más o menos transparente Tirado verde Tirado verde Oye, pero podemos así incorporando distintas Sí Por ejemplo, el té verde ¿Qué otra cosa se utiliza también? Por ejemplo, aquí, que esto como que no se utiliza tanto Que quizás como no hay idea, mira Es... ¿Se te puede imaginar qué es? No sé Con lo que hay en la mesa A ver, ¿de arándano? No No Es bugambilia, que la tenemos acá Que si no sabía la bugambilia, uno la puede consumir Uy, hojita y pétalos de rosa, me imagino que también Entonces... Sí, hay gente que usa la flor del hibisco también Que le dicen agua a Jamaica en otros países Y este fue hecho con la bugambilia Oye, la bugambilia, ¿qué sabor tiene? La bugambilia no tiene tanto sabor Es más que nada como el color Pero por ejemplo, hay gente que le pone un poquito de miel Un poquito de limón, pero sirve para la tos Eso te iba a decir Las propiedades de las diferentes flores también son importantes Sí, por ejemplo, en el caso de la bugambilia En el caso de la flor, uno ocupa lo que es la flor Y esto es como... que uno dice que es parte de la flor, pero son... No, son parte de la hoja Es parte de la hoja O sea, a ver, ya... La flor es lo que está al centro A ver, enséñame, Luna, cómo lo haríamos Yo pesco la bugambilia Sí, a ver... Está bien, en tu casa sacando bugambilia Ya, voy a sacar la florcita Ahí... Ay, perdón, florcita Ya, le saqué... Esta la saco, son las hojitas Sí, eso mismo Saco las hojitas, las he hecho, por ejemplo, en un bocillo Justo no tenemos una taza, pero... Ya, una taza, por ejemplo Pero, por ejemplo, una taza Una taza, ya Esta es la taza Pam Ya, la echo en la taza Y después... Agüita caliente, hirviendo Agüita caliente, hirviendo Agüita caliente, ya... Y la tapo durante 5 o 10 minutos Perfecto, la dejo reposar entonces Sí Y más o menos en concentración, por ejemplo, cuántas florcitas o hojitas tengo que hacer para... Por ejemplo, para una taza normal, podrían ser de 2 a 5, dependiendo también lo que uno... como la intensidad que uno quiera Claro Y después de esto, bueno, le saco la... No, así tal cual... Ah, después, al final, sí, hay que sacarlo Ahí uno lo puede consumir y aquí tenemos, por ejemplo, el concentrado de este color rosadito Oh, y aparte de bugambilia, ¿qué otra cosa podríamos ocupar? Hojas de flores de rosa... Claro, hay gente que utiliza también el agua de rosa, hibisco, si tienen hibisco, que también es bien común acá, la escasa en Chile Y también estos tecitos de berries, que de repente dicen berry, rosa mosqueta, todo lo que tenga un color rosado porque esto lo vamos a usar para una sangría sin alcohol ¡Ay, qué emoción! Sí Ya, hoy estoy aprendiendo muchísimo hoy día, si usted tiene alguna duda también puede comunicarse a través de nuestro teléfono, a través de nuestro whatsapp Llamarnos y poder también decir, no sé, pues me gustaría preparar un trago sin alcohol que sea más dulzón o que sea más amargo y ahí nosotros les podemos decir... ¡Nosotras que soy patina! Ya, la luna les va a ir contando... Sí, pero al final todo depende de gusto, o sea, por ejemplo el mismo, acá lo que es esto de jugomac, esto de jarabe de azúcar... Ya... A uno depende de repente le gusta más dulce, menos dulce, más amargo, entonces al final todo eso varía... Al final ustedes pueden tomar esto, lo probarán en la casa y dicen, no sé, es que me gusta más dulce... Un poquito más ácido y uno lo va cambiando... Ya... Vamos con las recetas de hoy día que nos trajiste en luna entonces... Por ejemplo, el primero, ¿qué es lo que es primero que cuando uno va a tomar algo? ¡Ay, un mojito con té verde! Un mojito y uno dice, uy, el mojito es tan rico y es súper fácil de hacer... A ver... El mojito de verdad que no puede ser más fácil... Vamos a partir primero con... Necesitamos primero... Limones... Limones en trozo, sutil o de pica... Bueno, el de pica es el chiquitito y el sutil es... Este... El normal... La diferencia... Este le dicen lima... Ya... Porque cuando uno ve también recetas en inglés y dice lime, esta es la lima... Ya... No es el limón normal... Pero si tienen limones normales, ocupen el limón normal... Y de pica... Es como casi siempre lo que se ocupa en Chile es como el de pica... El de pica es como más amargo... Sí, un poquito más amargo... Sí... Tiene como un amargor un poquito... Sí... Un poquito más... Ya... Después dice... Dos o tres onzas de goma jarabe de azúcar... Oye, esta música ya me gustó... Esto ya se puso como... Ah, por el mojito... Como... Centroamérica... Oye, pero ya... Goma o jarabe de azúcar... Es que es este... Este lo adquirimos en cualquier... ¿Dónde lo podemos comprar este? Depende... Yo, por ejemplo, este lo compré... Pero también se puede hacer en la casa y es súper fácil... ¿Sí? ¿Cómo se hace? Yo, de hecho, cuando hago cosas en la casa, yo lo hago... Porque comprarlo es como... Entonces, por ejemplo... Mejor aún no sabía que se podía hacer... ¿Sí? Por ejemplo, pescamos una taza... Supongamos que esto es una taza... ¿Ya? Yo lleno esta taza de azúcar... Y puedo usar también azúcar rubia... Yo la otra vez hice piscosa de agua con azúcar rubia... Ok... Y una medida... Yo le echo una ollita... Ya... Hago... Puede ser cualquier porte de vaso... Entonces, esta misma medida tiene de azúcar... Tiene que ser de agua caliente... Ya... Entonces, si no les gusta tan dulce... Yo digo uno a uno... Pero si quieren algo más concentrado... Como este estilo para cóctel... Yo hago dos de azúcar... Dos a uno, ya... Dos de azúcar, una de agua... Entonces... Azúcar, una taza... Agua... O sea, ya... Vamos a ponerle dos... Yo soy dulce... Dos de azúcar... Una de agua... Y la ponemos... En una ollita... Ya... Porque... Con agua hirviendo... Pero... Al final siempre... Como que los últimos cristales... Cuesta un poquito sacarlo... Entonces... Uno pone un poquito de fuego... Desaparece y uno lo apaga... Es como hacer un caramelo... Pero con... No, más rápido... Más rápido... Ya... Es solo para que se derrita... Porque a veces la temperatura no es la ideal... Y se empieza a espesar... No... Queda así... Queda así... Queda líquido... De hecho es un azúcar normal... O sea, es un agua con azúcar... ¡Ay, qué rico! Sí... Y solo con azúcar... Pero rico... Solo con azúcar... Ya... Me gustó esa receta... Ya... Entonces estábamos... Dos o tres onzas de goma o jarabe de azúcar... Y eso sería... Eh... Dos o tres onzas más o menos en cantidad... Por ejemplo... Cuando ocupan... Esto de los Jägger... Pero la... Mucha gente no lo tiene en la casa... Sí... Pueden ocupar los vasos de shots... Al final todo esto... Que dice tres... Ustedes pueden ser a la medida que ustedes quieran... Si por ejemplo yo quiero que esta medida sea tres... Por ejemplo para un matrimonio... Yo hago tres de esta de azúcar... Pero al final pueden ocupar los vasos de shots que tienen en la casa... Y pueden hacer esa medida... O sea... ¿Una onza sería uno chiquitito? Claro... Sería uno chiquitito... Como 75 ml aproximadamente... Ya... Bueno hay que tener una referencia... 75 ml aproximadamente... Oye pero estos son muy buenos... Sí... Son entretenidos también... Son más cómodos... Sí... Y uno se siente como de... Sí... Como que con solo eso... Sí... Ya es como parte... Ya me siento haciendo así... Y tirando para arriba... Atrás de la barra... Y todo ya... Sí... Hay gente que hace piruetas... Hace cosas... Pero... Sí... Entonces... Tenemos... Limones en trozos... Dos o tres onzas de goma... Tres onzas de té verde... Que ya... Bueno... Ya explicamos lo que eran las onzas... Hojas de menta... ¡Uy! Qué exquisito... Es rica la menta... Me encanta... Y agua con gas... Sí... Ya... Agua con gas... ¿Cuánto? Eso vamos a ver ahora... Por ejemplo... Partamos con este... Que es por ejemplo... Un vaso largo para el mojito... Ojalá para... Después con los chicos... No estar todo el rato macerando... Entonces... Primero lo que hacemos... Es partir los limones... Entonces... Lo que necesitamos... Depende de cuánto uno utilice... Como de... Del porte del vaso... Pero por lo general... Y se lo estáis echando con pepa... Tal cual... Así... Sí... Sí... Entonces por ejemplo... Le podemos echar un limoncito de pica... Si es más grande... Podemos ocupar por ejemplo... La mitad de este... Ya... O si quieren... Les da la lata macerar... Pueden ocupar un poquito de jugo de limón... Macerar... Es tirarlo así como... Con ese palito... Macerar es... Este palito... Este palito... Que debe tener un nombre... Es... Es un mortero... Al final de cuentas... Pero más largo... Ya... Es un mortero más largo... Porque uno lo puede macerar... Entonces le dicen macerador... No... No tiene mucha ciencia la verdad... Ay... Qué buena música... Qué gusto... Entonces vamos a ocupar la goma... Y... Si alguien pudiese... Traer la agüita con gas porfis... Mira... A ver... Vamos a subir esto... Para que lo puedan ver... Sí... Ahí... Están los limones de pica... Qué bueno... Es la cantidad más bueno... Vamos a echar gomita... Ya... Oye... Y eso... Pero te da la sensación... Que quede más dulzón... Qué rico... Se ve esto... Ya... Sí... Así que... A ver ahí... Partimos con esto... Lo voy a dejar aquí... Para que se vea un poquito mejor... Ya... Y... La gran ciencia es... Maceramos aquí... Para que los... El limón suelte... Ah... El juguito... Y... Oye... Y así nomás... El mismo vaso... Sí... Pues... Sí... Al final... Y por ejemplo... Si lo pongo en un vaso más grande... Me va a costar más... Oye... Y si quisiéramos hacer más cantidad... Lo hacemos por ejemplo... En un... En una... En una... En una... En cinco litros... Con un mortero... Así gigante... Sí... Y... Lo hace con... Con goma... Con jugo de limón... Y es más fácil con jugo de limón... Claro... En vez de estar... Pero yo creo que eso te tiene como más... Es más profesional... Ay... La menta... Por ejemplo... Cuando maceramos la menta... Cuando está esto... Mira... A ver... Se... Se empieza a cortar... Y uno lo que hace al final... Es que te come los pedacitos de menta... Y se te torna en la bombilla... Claro... Oye... Pero ahí... Y se van quedando... Solo como las cascaritas del... Sí... Solo las cascaritas del limón... Que quedan en el vaso... Entonces aquí lo que hacemos es que... Le vamos a golpear... Ay... Por ejemplo... Huele ahí... Entonces uno va... Y... Le pega... Espérate... No huele... Pero huele... Y... Se empieza a soltar el olor... Entonces uno le pega... Y puede poner la menta... Qué idea de eso... Para después que no esté... Ahí... Con la bombilla... La menta... Claro... ¿Cuánta menta le pusiste más o menos? Varias hojitas... Sí... Le puse como unas 4 o 5... Hay gente que le gusta más o menos... Y con palitos y todo... Sí... Con la goma... La goma... Que fueron 2 onzas más o menos... Ahora le pegaste a la... A la menta... A la menta... A la menta... Me gustó eso... Pegarle bien a la menta... Y la echaste al vaso... Y hojitas de menta... Y ahora... El té verde... El té verde... Lo tenemos acá... Ese... Este es... Ya... Es que es para ver que yo hago algo... Te lo vais pasando... ¿Qué? Ah... Entonces el té verde... Puede ser cuanto uno quiera... La verdad... Pero a mí... Yo lo probé... Me gustó con un poquito más... Oye... ¿Y el té verde te da el sabor... Un poquito más amargo? ¿Sabes qué? Yo pensé que me iba a quedar mucho más amargo... Pero quedó más fresco... Mira... Y lo bueno... Por ejemplo... Este mojito... Como sin alcohol... Pero con té verde... Es que si estáis carreteando con los amigos... Necesitáis energía... Puedes tomar con té verde... Porque el té verde que tiene más cafeína... Entre todos los cafés... ¿No te creó? ¿No sabías? No sabía... O sea que vamos a empezar a incorporar el té verde... Sí... Pues el té verde es maravilloso... No tenía idea... Sí... Así que vamos a sacar... ¿Y ahora qué le va a gastar? Ahora viene... El frappé... Que es como... El hielito... A ver... Deja ponerme un poco acá... Voy a... Eso... Ahí... ¿Qué es el hielito? Pueden ponerle hielo normal... Si quieren... Pero le ponemos el hielito normal... Voy a echar a revolver un poco... Y... El agüita... Y estamos en el agüita con gato... Y estamos en el agüita con gato... Y estamos en el agüita con gato... Sí... Ah, déjame hacer algo... Ya, sí, dale... Si quieres te guío... Ay, ya... ¿Ahora qué hago? Dale, dale... Hasta el fondo... Hasta... Échale un poquito más... Sí... ¡Tarán! ¡Ay! Esto es agua con gas... Sí... Agua con gas... Agua gasificada... Hay gente que puede usar como... Saborizada... Pero yo prefiero así... ¡Ay! ¡Qué exquisito! Así que ponemos... ¿Qué le vas a poner ahora? Hay gente que le pone como... Una mentita... ¿Cuánto hielo? Me partí en la parte del hielo... ¿Cuánto hielo le pusiste? El hielo... Es muy variable... Por lo general... Uno lo llena como por hasta acá... De hielito... Para que quede bien helado... Claro... Pero por ejemplo... Como esto no tiene alcohol... Uno le podría echar menos... Madre... ¡Claro! ¡Uy! ¡Qué rico se ve eso! ¿Sí que no lo quieres probar? Sí... Exacto... Pucha que soy rogada... Si le falta algo... Me avisas pues sí... Ya, a ver... Si no te gusta también... Sí... Acá... ¡Ay qué rico! ¿Sí? ¡Uy! Súper rico... No es que le falta... No... ¿Sabes qué? Ni siquiera te iba a decir más dulzor... Pero no... Está perfecto... Si al final uno también ahí revuelve... Y el... Después el hielito se va derritiendo... Se pasó... ¿Es fresco? ¿No? Es de verano... Muy fresquito... ¡Ay qué rico este mojito! Me encantó... Ya lo voy a dejar ahí... Porque si no me lo voy a tomar entero... No... Pero si no tómatelo... Que quede muestra... Si no tiene alcohol... Así que... Todo se puede... ¡Ay qué rico! No le voy a dejar al equipo... Después que no me digan que no les dejé nada... Oye... Está demasiado rico... Rápido... Y fácil... Y fácil... Uno dice el mojito es como más complicado... Pero al final es súper fácil... Oye... Me encantó... Y bueno... Le pusiste unas hojitas de té verde... Con término de decoración... Yo creo... Claro... Al final... Lo entretenido el té verde... Es que... Tiene mucho antioxidante... Y... Uno dice... ¿Para qué son tan importantes los antioxidantes? Sí... Y uno dice... ¿Qué será? Y es porque... Por ejemplo en el organismo... Uno se... Se somete a luz solar... A contaminación... Sí... Va a estar acá... De año más joven... Así que... Espérate... Entre el té verde... Que tiene radicales libres... No, no, no... Antioxidantes... Antioxidantes... No importa ya... Sí... Así que uno... Que tiene antioxidantes... Que es palánimo... Uno previene el envejecimiento... El té verde te da energía... Tiene polifenoles... Que también están en otro... En otras por ejemplo... ¿Qué son los polifenoles? Son... Son por ejemplo... Una estructura química... Que... Reacciona... Con estos radicales libres... Y así evitan... Que nos afecten a nosotros... Y produzcan enfermedades... Envejecimiento... Un montón de cosas... Oye... Está muy rico... Y además hace bien... Sí... Así una cola mía... Mojito de verde... Sí... Oye... De verdad... Que está muy rico... Lo voy a dejar... Porque si no... Me lo voy a tomar entero... No... Si no... Vamos a hacer una variación ahora... Sí... Después me retan... Porque quieren tomar también... Bueno... Oye... Si alguien del equipo quiere venir a probarlo... Que venga... No me lo voy a tomar todo... ¿Detrás de cena? Detrás de cena... Si quieren pueden venir... Estoy dando la opción... Oye... Voy a repetirles la receta... Sí... Del mojito... Para que la tengan anotada... Limones en trozos... De preferencia... Sutil... O pica... Dos o tres onzas de goma... Jarabe de azúcar... Ese es jarabe de azúcar... Que me encantó como lo hicimos... Porque era... Como lo hicimos... Detrás de cena... Lo hicimos... Ya... Estamos... Dos bases de azúcar... Y con una de agua... Yo le puse dos... Pero podría ser uno a uno también... Uno a uno... Uno a dos... Claro... Ahí... Disolverla en la ollita... Y queda listo el jarabe de azúcar... Tres onzas de té verde... Que se hace también... También macerando... Como un tecito normal... Un tecito normal... Hojitas de menta... Y agua con gas... Así de simple... Oye... Así de simple... Pero tiene su técnica también... Sí... Al final como... El mortero... Y el mortero... El palito que... El palito de madera que nos ayuda... El palito de madera que nos ayuda... Está buenísimo... Me encantó... Y demasiado rico... Es fresco... Uy... Buenísimo... Fresquito... Rico... Con todas las propiedades del té verde... Antioxidantes... Antioxidantes... Antienvejecimiento... Que sube el año... Me gustó muchísimo... Sí... El que tiene mayor... Tiene cafeína... Entonces cuando de repente... Uno con los amigos... Uno lo quiere tomar... Sí... Oye... Yo lo necesito... Un mojito con té verde... Sí... Es bueno reemplazar la cafeína por el té verde... Buena idea... Sí... Y sabes que no tiene un sabor amargo para nada... No... No... Que yo pensé que iba a ser usted... Pero tiene un tejo claro... Tiene como un sabor como fresco... Un sabor fresco rico... Sí... Me gustó... Entonces... Me gustó... Que en la película Cocktail... Que me dieron ganas de ver... La música de Cocktail... Veamos a Tom Cruise... ¿No está? Me quiero ver a Tom Cruise... Ver a Tom Cruise... Para que todos lo conozcan... Como era de joven... Guapo... 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 Y sigue siendo guapo... Es uno de mis actores favoritos... Tom Cruise... ¿Le gustaría el mojito con té verde? Yo creo... Lo desafiaría y a tomar su mojito con té verde... Me encantaría... Oye... ¿Qué vamos a ver ahora, Lui? Por ejemplo... Tuvimos la versión energizante con el té verde... Entonces... ¿Qué es lo que nos calma y nos relaja? La melisa... Ah... Que se ocupa también... Para gente con ansiedad... Aquí tenemos la melisa... Oye... Qué bueno... De mi patio... Oye... Quiero tener piercitas también... Entonces... Sí... La melisa... Crece más fácil que la menta... Déjenme decirlo... Eso que iba a decir... La hoja de la menta y la melisa son muy similares... Se parecen mucho... Pero no son iguales... La melisa es como un poco más... Y en aroma... La orilla la tienen como distinta... Sí... Sí... Pues mira... Vuelve... Uy... Qué rico... Es como calmante... Sí... Es que... ¿Sabes qué? Las conocían en las bols... Pucha... Que soy guasa... Solamente en las bolsitas de... Pobrecita... Pobre niña que no conoce... Las plantas de verdad... Lo que pasa a vivir fue a la ciudad... Pero... Claro... Que conoce la melisa del supermercado... Ah... Pero... Gracias chiquillo... Qué buena película... ¿La viste Luna? No... La voy a ver... Mira... Pero mira por favor... Guapísimo... Mira... Ah... Ya aquí me perdieron... Ajá... Aquí me perdieron... No... Esta película no me encanta... Estaba en su mejor era... Sí... Guapísimo... Y si no me equivoco... Está en Hawái... En Hawái... Si no me equivoco... Esta película se firmó en Hawái... Qué lindo... Tendría que verla... Voy a verla de nuevo... Sí... También la voy a ver... Me encanta... Me encanta... Guapísimo... Un compañero de trabajo... Un compañero de trabajo... Sí... Ojalá... Sí... La voy a ver... Para inspirarme va a seguir... Sí... Vela... Es super bonita la película... Sí... Tiene su trasfondo... Y buenos recuerdos de verano... Yo creo también... Sí... No me acuerdo en qué época... Ahora salió esta película... Pero... O de qué año... Del 98 aproximadamente... Voy a buscarlo después... Yo nací en 98... Sí... Vamos... Voy a buscarlo de inmediato... Mientras tú nos cuentas... Ver las fechas de la película de cóctel... 88 me dicen... Probablemente... 88... Oye... Qué tiempo... Año 88... Sí... Uy... Uy... Ya vamos... 88 o 98... A ver anti envejecimiento... Ven para acá... Mojito con té verde... Venga para acá... Ahora... Vamos a seguir lo mismo... El mojito con melisa... Porque... Nos energizamos... Pero qué pasa si queremos tomar algo en la noche... Y me quiero acostar... Y no quiero quedar activa... Claro... La melisa... Nosotros podemos ocupar la melisa... Porque... Se usa para gente con insomnio... Relaja... Claro... No está tenso... De hecho... Venden... Venden productos con melisa... Como de aromaterapia... Infusiones de melisa... Para dormir bien... Entonces... Le vamos a poner unas hojitas de melisa... Oye... Entonces... Pusiste el limón... Tal cual como lo pusimos también... Mismo procedimiento... Como lo pusimos... Ya... Lo único que voy a cambiar... Es que no tiene té... Pero tiene... Le pegaste a la melisa... Uy... Sí... Ah... Viste que aprendo... Viste que aprendo... Ya... Lo voy a pegar... Pero la melisa... Lo que tiene es que es un poco más... Más aromático... No? Es como aromática... Pero es más... Más suavecita... Ya... Y sabor más como a hier... Como una hierbita... No... Uno está acostumbrado a que la menta... Sea como en cosas como... Chicles... Cosas así... Qué rico... Sí... La vamos a pegar... Ahí se aprovechan de desquitar... Sí... Jajaja... Y le echamos lo mismo... Puede ser dos... Tres onzas... Yo... Por lo general... Con dos encuentro que está bien... Oye... Ese jarabe de azúcar... Delicioso... Sí... Y así uno no está con la bombilla... Ahí sacando el... Claro... El azúcar al final... Es más simple... Entonces ahí... ¿Cuánto dura más o menos un jarabe de azúcar... Si nosotros lo dejamos preparado? Puede durar... El tema de que quede bien cerrada la botella... Si lo usamos como para almacenarlo... Claro... Puede durar un poquito más... Uno podría dejarlo como en el... En el refri... Como... Unas dos semanas... Ah... Igualar... O sea... Podemos preparar... Sí... Como hay azúcar hay que tener cuidado... Que no... No quede como muy abierto... Pero eso solamente... Ya... Entonces le pusiste dos onzas de... De... De goma... De jarabe de azúcar... Le pusimos el limoncito... Y la melisa... ¿Ya? ¿Y ahora viene el palito? Sí... ¿Quieres hacerlo tú? Ya... Dale... Sí... Pero no hay tequila aquí... No, no... No hay tequila... Pero me estoy cantando la canción... Me confieso... El tequila es mi favorito... Y es súper... Al final lo recomiendan para gente con diadetes... Sí... Porque pasa la membrana plasmática al tiro... Entonces no eleva los índices de glicemia... De azúcar y glicemia... Sí... Ya... Ahí estamos... Técnica... Luna... ¿Cómo lo deberás hacer? Yo lo que hago es así... Y uno como que lo va girando... Ah... Dice que tiene su técnica... Yo me estaba imaginando una cabeza de alguien que la estaba machacando... También... Así... Sí... Bueno de repente vas a estar trabajando... Está... Está enojado por algo... Aplica... Sí... Así que... Hielito... Vamos a poner hielo... Oye... Cuántas... ¿Cuántas recetas nos trajiste hoy día? Hoy día son... Cinco o seis... Creo que depende de cómo nos vaya en el tiempo... Sí... Pues no... Yo creo que alcanzamos... Entonces ahora le estás aplicando hielo... Sí... Hielito... Ahí tiene hielito... Sí... Por ahí... Este se va a perder si quieres... Sí... Aprovecha... Aquí terminamos... Se va a derretir... Y le echamos la bonga y estamos listos... A ver... Entonces ya... Eh... Jarabe de azúcar... La melisa... Limón... Y... Agua... Sí... Ahí... ¿Lleno también? Sí... Por ahí... Ahí... Y... ¡Tarán! Eso podemos decorar con un pedacito de melisa... ¡Ay qué lindo! Puedes poner un limón deshidratado... Puedes poner distintas cositas para que quede más lindo... Oye... ¿Ese es limón deshidratado? Sí... Después te voy a pedir que nos enseñes a hacer limón deshidratado... Sí... Fácil es la deshidratadora... Pero uno también puede usar... Claro... El horno... A 40 grados... Pero abierto... Porque tiene que escapar el... El... El agua... Mira... No es mala idea... Exacto... Así que... Pruebemos... Oye... Pero yo creo que el equipo debieran venir a probar... No se atreven... Os voy a tener que ir yo al suite... Berja... ¿Vamos al suite? ¿O quieren un pisco de agua quizás? Vamos al suite, Berja... Vi con cara... Permiso Lula... ¿Sí? Te voy a dejar un segundo... Venga para acá... Vamos a hacer pruebas del sabor... Venga... Vamos... Voy lentito, Berja... Mira ahí... Ahí... Lentito... Vamos... Vamos... Bueno... Solo probar... Solo probar acá... ¿Sí? Solo probar... No se escondan... Se están escondiendo acá... Ya... Vamos probando... ¿Eh? Este es mojito... Mojito en té verde... Es solo probar chiquillos... Está rico este... ¿Eh? Espera... Solo probar... ¿Viste? Les gustó probar el sabor... Sí... Pero digan... ¿Les gustó? Oh... ¿Viste? Sí... Estoy como... Está... Ya... Oh... Ya me los llevo... O los dejo acá... No... No... Me los llevo... Ya... Vamos... Vamos... No... ¿Qué... qué... Ya... A ver... Este yo no lo he probado... Y... Mira... A ver... Prueben este... Está rico... Ay... Que está rico el de Melissa... Está rico... ¿No? Me gustó... El de Melissa... Pruebalo... 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 A ver... ¿Qué dices Tommy? Está bueno... Ven... Ahí... Ya no me acuerdo que seguía... Oye... Está rico... Estamos compartiendo también con el equipo... Aquí... Porque claro... Este... Este somos la familia que somos... Acá estamos... Siempre a tiempo... Detrás de cámara... Así que ya... Oye... Pero no me... ¿Para qué me voy a llevar los vasos? A ver... Vamos... Trozos barontos... Ya... Vamos... 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 Muy lentito Benji... Miren... No quedó nada... Cuidado ahí Benja... Cuidado... Vamos... Vamos... Yo... No hay ningún apuro Benja... Tenemos todo el tiempo del mundo... El Benja... El camarógrafo que está... Detrás acá... Yo te ayudo con los calos... Ahí... Ya... ¿Cómo te fue? Llegamos... Mira... Te fue bien... Mira... Estuvo buena la venta... No me lo quería soltar... Sí... Qué bueno... Eso no le queda nada... A mí... Me refería con el té verde también... Me encanta... Qué rico... Ya lo voy a dejar acá... Para que quede la... El cuerpo de Benito... El vestigio... Algo había... El cuerpo de Benito... El cuerpo del delito... De Benito... Pero son súper fáciles de hacer... Así que... Pero súper fáciles... Pero... Yo digo súper fáciles... Pero tienen toda su técnica... Oye... Voy a probar el de Melisa... Sí... El de Melisa... La Melisa también previene el Alzheimer... Así que... Hay que tomar de todo... También útil... Sí... Oye... Qué rico... A ver... Vamos a dejarlo acá... Ahí están a mano... Para poder tomar cuando me deseen... Imaginemos que ese está lleno... Claro... Oye... Es que quedan muy ricos... Sí... Son muy frescos... Es como... Literal para un día como hoy día... Literalmente un día como hoy... Que en región metropolitana... Y también en distintos lugares de nuestro país... Sí... Oye... Vamos con la otra receta... Vamos... Este por ahí estuvimos viendo el del mosquito... Daiquiri... O... Tequila... Daiquiri con frutos rojos... Sí... Vamos con... Tres partes de frutos rojos congelados... Sí... Ya... Este tres partes porque... Si uno quiere hacer una medida más grande... Como para tomar con los amigos... Uno puede tomar... Por ejemplo... Este vaso... Y este vaso va a hacer una medida... Uno puede tomar este... Y este vaso una medida... Todo depende de... La cantidad... La cantidad... Entonces por eso puse partes... Porque si lo queremos hacer más grande... Oye... Qué exquisito... Sí... Acá... Tenemos frutos rojos... Uy... Qué rico... Mora... Arámano... Frambuesa... 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 Sabes que yo recuerdo... Tengo de las frambuesas... De... Los... Los... Los frambuesas... Sí... O de los morones... Oh... Que son como de cerco... Ay... Qué rico... Sí... Así que esto es un boost... De antioxidantes... También no tiene los antioxidantes... Bueno... Ya vimos que son para... Prevenir el envejecimiento... Envejecimiento... Ya... Incentiva a la regeneración celular... Como esto también tiene harta fibra... Nos va a ayudar también... Lo que es digestión... Buenísimo... Saciedad... Un montón de cosas... Oye... Yo creo que ricas preparaciones... Va a salir un poco lo común del jugo... Sí... Ahora sí es rico... Un jugo natural... Y compartirlo y todo... Pero estas preparaciones... Son como especiales... O sea... Son como... Te voy a invitar... Y te voy a hacer algo rico... Sí... Es para... O también ser tiente incluido... Si están todos tus amigos tomando mojito... Uno tomas... Sin alcohol... Sí... O todos están tomando Daiquiri... Uno tomas... Sin alcohol... Daiquiri... Frutos rojos... Tenemos... Ya... Entonces... Vamos a poner las partes... Vamos a ocupar este... Que es un poquito más grande... Quizás... Voy a hacerlo en este... Me pillaron tomas... Entonces... Para que... El equipo también tenga aquí... Para tomar... Claro... Vamos a ver... Vamos a ver... Ya... Entonces... Vamos a ocupar... Yo creo que voy a hacer el doble... Oye... Esa es fruta congelada nada más... Sí... Frutos rojos congelados... Por ejemplo... Lo podríamos hacer... Ahora que están de temporada... Las frutillas... Sí... Lo que sea... Frutilla... Al final uno puede hacer esto de mango... De lo que uno quiera... De lo que uno quiera... Alguna fruta... El rojito es que acá... Le da el color bonito de... Sí... Como atractivo... Ya hiciste dos... Vamos a hacer las tres partes... Pero... Voy a hacer el doble... Para que nos alcance este... Sí... Para que podamos probarlo... Y que el equipo no se quede sin nada... Este lo hice ayer... Y una amiga quedó fascinada... Así que... Recomendadísimo... Oye... ¿Y las frutas no le echaste azúcar? ¿Nada? No... Porque esta la... Esto viene a continuación... No... Todavía no... Entonces vamos a poner... A ver... Oye... Esas frutas se ven deliciosas... Sí... Se ven maravillosas... Se ven maravillosas... Entonces... Vamos a echar un poquito más... Y... Unas frutillitas... Entonces... Hicimos el doble... Si usted quiere comunicarse con nosotros... Al más 569-3455-1215... Y hacernos la consulta que usted quiera... Puede hacerlo... A través de nuestro WhatsApp... O a través también de llamada telefónica... Ya... Ahí está el doble... Ya... Entonces aquí... Pusimos seis partes... Porque vamos a hacer una más grande... Vamos a hacer más... Ya... Entonces... Media parte de limón... La misma que ocupamos... La vamos a usar de limón... Limón... Ese mismo... Ya... Atenta... Atenta... Sí... Es que me hizo bien... Me hizo bien... El té verde... El mojito con té verde... Sí... Y la goma... ¿Quieres poner tú la goma? Ya... Esta era la goma... Sí... Entonces... Es... Como era media... Hicimos el doble... Media goma... Esta entera... Esta entera... Sí... Pero no echármelo... Ahí... Eso... La última gota... Ya... Ya... Entonces aquí... Le voy a poner un poco de hielito... Si ustedes tienen estas máquinas... Para triturar el hielo... Ideal... Así que le puse un poco de frappé... Porque... Ya... O sea... Un poco más fácil... Oye... Están maquinitas... Que chora... Sí... Están muy... Ahora viene la parte de ese que... Ah... Aprovechemos que quita un poco... No... No... ¿Pero cómo es el movimiento? Por ejemplo... Mira... Esta... ¿Ya? Uno tiene que afirmar la... La tapa... Porque si no sale volando... Espérame... Voy a hacerle... Voy a estar en clase... A evitar... Supongamos que estamos haciendo un pisco sour... Ya... Que tiene todo adentro... Lo cerramos... Hielito... Ya... Y hay gente que lo afirma así... A mí me gusta afirmarlo así... ¿Ahí? Pero ahí... Ahí... Y así... Ahí... Me gustó... Pero con alguna canción... Zumba... Es como hacer zumba esto... De verdad... Y esto no sé qué canción es... ¡Arco! Los pases prohibidos ahí... Te haré no ser timidado... Me cruzadora... Y rompe el... Con todo... Jajaja... ¿Qué estoy haciendo? Jajaja... Y eso que no estamos... Somando... Jajaja... No hay nada... No hay nada... No hay nada... El alcohol en esto... No es necesario... En mi caso... No es necesario... Entonces... Más ratitos vamos a ocupar la coctelera... Para que pongas... Prueba tus pasos... Ya... Entonces... Y ahora... Licuamos, licuamos... Ya se me ha ido... Ya... Entonces una licuana... ¡Ay qué suero eso! Y así... Yo lo estoy mirando con... ¡Ay qué rico! Terminamos... ¡Ay hielo! Entonces... No porque el hielito ya está incorporado... Entonces... Tiene hielo... Tiene frutos rojos... Tiene la goma... El azúcar... Limoncito... Limón... Porque al final... Eso es lo que lo va a diferenciar... Entonces... ¡Oh! ¡Ay completo! ¿No le pusiste agua? No... Si este... No lleva agua... No... Porque el agua es el hielo... Eso es el agua... Esto tiene espesito... ¡Qué buena pinza eso! Entonces... Ahí ustedes le ponen lo que quieran... Pongámosle uno arandez... ¡Ay qué lindo! ¡Se ve precioso! ¿Lindo? ¿Lindo? Oye ese color... Sí entonces... ¡Maravilloso! Mira la cara que estoy poniendo... Sí... Debieran haber ido después a probar... Porque este... Queda como un smoothie... Queda exquisito... ¡Ay que se ve rico! Así que por favor... Lo... Lo... Lo honore... A ver... Carolina... ¡Ja, ja, ja! Está exquisito... Espérate... Es que no... No lo sentí bien el sabor... Espérame... ¡Ja, ja, ja! Sigo sin sentirlo... ¡Ja, ja, ja! ¡Sí la voy a dejar! ¡Ja, ja, ja! Aprovecha, aprovecha... Mmm... ¿Quieren que vaya el sweet chiquillo parece? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Sí... Está maravilloso... ¡Está exquisito! Pero este no... Este no lo voy a llevar... Sí, déjalo aquí... Mejor tomatelo tú... ¡Ja, ja, ja! ¡No! No lo voy a llevar... ¿O sabes qué? Vamos a repetir la receta... Vamos a hacer un corte comercial... Para que vayan a buscar más ingredientes... Y volvemos con más... Repitamos la receta... A ver... Tres partes de frutos rojos... Congelados... Ahí... Medio jugo de limón... Pero ahí lo ponemos... Hicimos más... ¡Hicimos! ¡Ja, ja, ja! No, pues si me está ayudando... Hicimos más, ya... Al final hicimos seis partes... Por eso lo multiplicamos... Pero esta... Esta medida ustedes la pueden multiplicar por lo que quieran... Ya... Pueden usar... Esto de una medida... Da lo mismo... Pero que se mantenga constante... Y después... Media goma, jarabe de azúcar... También la medida de eso... Y todo eso con hielito... Sí... A la juguera... A la juguera... ¿Encontraste que quedó bien? ¿Le faltó algo? Sí... Está exquisito... Es que de verdad que está muy rico... Pero no lo sé... No lo sé... Vamos a probar... Pruébalo de nuevo... Yo creo que no quedó claro... Mmm... Está exquisito... De verdad... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye Luna te has pasado... Vamos a seguir preparando... Vamos a seguir haciendo preparaciones... Vamos a ir a una pausa comercial... Pero no... Te gusta... Te gusta... Juan Gabriel... Se me va el nombre de este caballo... Voy a tener que tomar algo más para el Simon... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Y con Juan Gabriel... Que no estamos escuchando ningún tema de Juan Gabriel... A ver cuál está... Para la bactelera... Loa... Zaila... Ja, ja, ja... Yo voy a practicar... Gozando... Vamos a la pausa... Y volvemos... ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo!